La certificación de dos instituciones educativas, el cambio vial de la autopista sur y las audiencias de tránsito de Itagüí, las más rápidas a nivel nacional, son algunos de los adelantos que les mostraremos durante esta emisión. Desde la plazoleta del Centro Administrativo Municipal de Itagüí, CAMI, les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa institucional Itagüí Ya Cambió. Hoy en Itagüí Ya Cambió, veremos. La certificación en calidad en el modelo europeo de las instituciones educativas Avelino Saldarriaga y El Rosario del municipio de Itagüí. Así van las obras del megacolegio de la institución educativa María Josefa Escobar. Iniciaron las obras del cambio de sentido vial de la autopista sur entre la calle 50 y la variante Acaldas. Veremos el semillero educativo de Transmedia del Plan Digital Teso. Empresas itagüiseñas hicieron parte de ColombiaTex 2015. Murales artísticos en las estaciones de MetroPlus de Itagüí. Subestación de policía en el corregimiento El Manzanillo. Las audiencias de la Secretaría de Movilidad del municipio, las más rápidas y efectivas del país. La educación hace parte de la transformación de Itagüí. Por eso la certificación de dos instituciones educativas muestra la labor que se está realizando en esta materia. Veamos. Y en el proyecto educativo, que es la plataforma sobre la cual estamos construyendo este nuevo momento de la ciudad, este nuevo momento de la sociedad itagüiseña, donde tomamos una decisión, doctor Gonzalo, de lograr a través de la educación, lograr el equilibrio y la equidad en la sociedad itagüiseña y lograr que la educación fuera ese motor que transformara la sociedad itagüiseña y sobre todo que nos garantizara que lo que pasó durante décadas, que siempre nos puso en los primeros renglones de los municipios más violentos del país y del mundo, no se volviera a repetir. Que con esto ya estaríamos ajustando 18 de las 24 instituciones educativas certificadas en calidad. Lo que quiere decir, doctor Gonzalo, que el 75% de las instituciones educativas de nuestro territorio estarían certificadas en calidad. Hoy los padres de familia de Itagüí tienen la tranquilidad y la confianza que tener a sus hijos, a esos seres queridos, en las instituciones educativas públicas de Itagüí le están dando lo mejor. El pasado viernes 30 de enero se entregaron los certificados EFQM, modelo de excelencia de la Asociación Europea para la Gestión de Calidad a las instituciones educativas Avelino Saldarriaga y el Rosario de Itagüí. Gracias a su desempeño en la formación de principios de calidad en el sector educativo, así como el desarrollo de estrategias metodológicas para el mejoramiento del aprendizaje. La certificación contó con la presencia del alcalde Carlos Andrés Trujillo, el presidente de la Corporación Colombia Excelente, Gonzalo Arboleda Palacio, los rectores de las instituciones y la comunidad educativa. Hoy me honro a nombre de la Fundación Europea para la Excelencia y en nombre de la Fundación Colombia Excelente de entregar los diplomas que acreditan que este colegio, que esta institución educativa del Rosario ha emprendido el arduo camino para buscar la excelencia. Muchas gracias. La transmedialización es la expansión de universos narrativos de una historia a través de diversos medios y soportes que implica el uso de habilidades sociales y técnicas. En Itagüí, la Alcaldía, a través del Plan Digital TESO, realizó el Semillero de Transmedia Educativa y el Encuentro Creativo, fortaleciendo hábitos de lectura y escritura en múltiples lenguajes, además del uso de tecnologías para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. El Semillero de Investigación en Transmedia Educativa busca trabajar las competencias en lenguaje que proponen los estándares básicos del Ministerio de Educación Nacional en Estudiantes de Secundaria, esto con el fin de fortalecer en ellos la lectura y la escritura en múltiples lenguajes y el uso de las tecnologías digitales para el aprendizaje, junto con las habilidades sociales que lo facilitan y que apuntan a la alfabetización del siglo XXI. La transmedialidad se ha convertido en una estrategia clave de los medios de comunicación. Por esto, los encargados de Transmedia Educativa han logrado que muchos niños y docentes de distintas instituciones educativas oficiales de Itagüí apliquen esta metodología en sus procesos de aprendizaje. Este año se dictaron varios talleres en las instituciones educativas Diego Echavarría, John F. Kennedy, Juan N. Cadavid y Ciudad Itagüí, con el propósito de transmedializar los textos La Cándida Heréndida, La Noche de los Feos y muchos otros. A todos estos textos, los estudiantes realizaron una expansión de la historia y algunos hicieron ilustraciones y propuestas multimediales. Garantizar una educación de calidad es muestra una vez más de que en Itagüí se vive mejor. Con una inversión de 16 mil millones de pesos, la nueva sede de la Institución Educativa y Ambiental María Josefa Escobar será el primero de siete megacolegios que se entregarán este año en Itagüí. Durante la administración del alcalde Carlos Andrés Trujillo, se ha hecho mantenimiento y adecuación a todas las instituciones educativas oficiales de Itagüí y se adelanta la construcción de siete megacolegios para la localidad. El primero de ellos, que se entregará a la comunidad a mediados de mayo, será la nueva sede de la Institución Educativa y Ambiental María Josefa Escobar, ubicada en la vereda El Pedregal del Corregimiento El Manzanillo, un espacio de 13.324 metros cuadrados, que beneficiará a más de 2.200 estudiantes de la zona rural del municipio. Esta edificación reunirá el mobiliario, los apoyos tecnológicos y los espacios deportivos y complementarios que ayudarán a la formación pedagógica de los estudiantes y servirá como un nuevo lugar de esparcimiento para la comunidad. El propósito del Gobierno Municipal es ofrecer las garantías en infraestructura y equipamiento necesarias en las instituciones educativas oficiales para el pleno desarrollo de las potencialidades de los educandos y el aseguramiento de la calidad educativa. Todo porque en Itagüí se vive mejor. No se vayan, en un momento regresamos con más avances del municipio de Itagüí. Gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a ver más hechos y avances de nuestro municipio. La Autopista Sur es una de las vías más concurridas del Valle de Aburrá. Por eso te informamos a continuación la obra que se realizará hasta el mes de marzo. Desde el pasado 19 de enero se iniciaron las obras para el cambio de sentido vial en la Autopista Sur, en sentido norte a sur, entre las calles 50 en Itagüí y el puente de la variante Acaldas. En la realización de la obra se implementarán nueve intersecciones entre los carriles con el fin de obtener una buena circulación entre las calzadas. Además, se hará un plan de señalización, la reprogramación de semáforos y la socialización de la obra a la comunidad impactada. La intervención, que mejorará de manera ostensible la movilidad desde y hacia el sur del Valle de Aburrá, tendrá un costo que superará los 1.500 millones de pesos. Con esta obra, se potenciará el uso de otras infraestructuras viales dispuestas para mejorar la movilidad del sector, como el intercambio vial de Pilsen y el intercambio vial de la calle 77 Sur, que se construye en la actualidad, con lo que se comunicarán de una manera más eficiente a los municipios de Itagüí, Sabaneta y La Estrella, con el resto de los municipios del área metropolitana. Con este cambio vial, se pretende reducir drásticamente los tiempos de circulación por la autopista sur, lo que beneficia de manera directa al transporte público colectivo, al transporte de carga, al peatón y a la accesibilidad de las industrias asentadas en la zona. Adicionalmente, se reducirá la contaminación atmosférica. Durante el gobierno del cambio, se han implementado diferentes estrategias para la agilización de trámites en las audiencias de tránsito. El área de contradicciones de la Secretaría de Movilidad ha pasado por una transformación muy interesante en la cual en el 2012 teníamos audiencias programadas a seis meses. Hoy, a 2015, tenemos las audiencias programadas solamente a diez días, lo cual ha significado un avance significativo en la atención a los usuarios en esta administración. Quiere decir esto, que las personas anteriormente cuando tenían algún accidente de tránsito tenían que esperar seis meses para ser atendidos por el inspector y esperar un fallo y determinar quién es el responsable de este accidente. Hoy en día, solamente a diez días, tenemos estas audiencias y el fallo inmediatamente, lo que ha generado una gran atención a los usuarios públicos y un mejor dinamismo en toda la Secretaría y sobre todo en este sector de contravenciones. El área de contravenciones cuenta con tres inspectores, cada uno con unas tareas específicas, los cuales uno de ellos está para la parte de contravenciones e infracciones que atiende todo lo relacionado con los comparendos que se hacen a los usuarios. La otra persona con los accidentes de tránsito atiende todas las audiencias y hace los respectivos fallos. Y el tercero está con relación a la entrega de los vehículos que son inmovilizados por cualquier circunstancia. Dentro de esto tenemos otros cinco técnicos, los cuales cada uno tiene unas tareas también. Dentro de estos tenemos cuatro que están para la parte de audiencias y uno que está para la parte de empleaguez, lo cual nos ha agilizado muchísimo el trabajo aquí en la Secretaría. Itagüí cuenta con una nueva subestación de policía ubicada en el corregimiento El Manzanillo, considerada la más grande del país y la cual cuenta con 100 uniformados para proteger a los habitantes de la zona rural del municipio. La construcción de la subestación inició hace dos años y tuvo una inversión por parte de la Administración Municipal de 7.328 millones de pesos para reforzar la Estrategia Integral de Seguridad. Con la subestación, pues yo de mi parte me siento conforme y me siento una persona prácticamente segura. Muy bueno que hayan pensado en este proyecto para el barrio. O sea, la calidad del barrio ha mejorado mucho. Nos sentimos muy tranquilos. Podemos caminar tranquilamente, sin necesidad de estar esperando a que alguien nos, de pronto nos quite lo poco que tenemos, nos hemos sentido muy seguros. Me siento súper bien, muy bien, muy segura de todo. Los felicito porque todo el mundo está muy contento con su estación. Muy bueno, muy bonito. La gente ya vive muy relajada, muy tranquila. En el municipio de Itagüí se encuentra el mayor distribuidor de alimentos del departamento, la central mayorista de Antioquia. Este lugar brinda una gran oferta de productos agroalimentarios y servicios complementarios. Es un espacio dinamizador de la economía y un referente en el ámbito nacional. Una de las adquisiciones más recientes es el Bloque 31, denominado la Puerta del Siglo XXI. Allí se ofrecen servicios complementarios para los clientes internos y externos. El edificio cuenta con nueve pisos y se encuentra ubicado detrás del Bloque 14 frente al Bloque 22, al lado izquierdo del ingreso de la portería principal. La infraestructura cuenta con 117 locales comerciales, 55 oficinas, 2 auditorios, 400 celdas de parqueaderos, 2 canchas sintéticas de fútbol, restaurantes en la zona de comidas, entre muchas más. Este espacio tuvo un costo aproximado de 60 mil millones de pesos y un área construida de 42 mil metros cuadrados, que traerá miles de visitantes al municipio para que sean testigos de la transformación de la ciudad. La mayorista posee un área total de 288 mil 15 metros cuadrados, lo que equivale a cerca de 29 hectáreas. Además genera más de 7 mil 500 empleos directos. No se vayan, en un momento regresamos con más avances del municipio de Itagüí. Gracias por continuar con nosotros, los invitamos a ver más hechos y avances de nuestro municipio. Como parte de las obras de promoción del próximo Foro Mundial de la Bicicleta que se realizará entre el 26 de febrero y el 1 de marzo en Medellín, un grupo de artistas y gestores culturales especializados en procesos de participación comunitaria decidieron plasmar en algunas troncales de MetroPlus en Itagüí arte urbano referente a la cita mundial alrededor de la bicicleta. María José, Alejandro y José son los artistas invitados desde México que realizaron una intervención artística en el municipio de Itagüí sobre la Avenida Santa María, entre la calle 72 y 73. El Menjurje Colectivo tiene como visión realizar cinco murales más en el Valle de Aburrá, interviniendo el espacio público como lienzo y modificando la realidad de entornos marcados por distintos tipos de violencia. Asimismo, han tenido como premisa el arte como eje de la interacción y cercanía con la comunidad. MetroPlus se vinculó a esta iniciativa ciudadana porque permite generar participación, al tiempo que muestra a través del arte, la apuesta por la movilidad urbana de la ciudad, la transformación de espacios públicos y la apropiación por parte de la misma comunidad y la apuesta por la integración de diferentes modos de transporte, buses masivos, bicicletas, metro, tranvías, entre otros, para mejorar la calidad de vida de los itagüiseños. Apoyar el arte y promover medios de transporte amigables con el medio ambiente es muestra una vez más de que en Itagüí se vive mejor. Bueno, este es un mural que nos invita al Foro Mundial para la Bicicleta que está por realizarse acá en Medellín a finales de febrero y la intención es homenajear a los ciclistas que siempre han usado la bici como medio de trabajo o herramienta de trabajo. Y al final lo hicimos aquí y con toda la comunidad, es un proyecto comunitario. Hermoso, ¿eh? Itagüí es muy bonito. La gente es súper cálida, se ve que viven, que son felices la gente viviendo acá y han hablado muy bien de la vida que se lleva acá, entonces nos ha ido muy bien. La gente muy linda, se ha acercado todo el mundo, nos trae agua, nos trae comida, entonces muy lindos. Itagüise puso de moda con su participación en Colombia Text 2015. Los invito a ver la siguiente nota. Itagüí estuvo presente en la 27ª edición de Colombia Text, una muestra comercial de 9.600 metros cuadrados de exhibición. Este gran evento contó con la participación de más de 500 expositores, además de la asistencia de 10.000 comerciantes nacionales e internacionales y alrededor de 26.000 visitantes de diferentes lugares. Colombia Text es la muestra textil de insumos, maquinaria y químicos para la confección y el hogar líder en América Latina. El municipio de Itagüí estuvo presente en esta feria con cuatro empresas. Industrias SAS Morarve, ropa interior sin costuras, noyo, vestidos de baño, modatex, básicas y camisetas y stevia jeans, quienes hicieron parte del stand Itagüise se pone de moda. Esta es una estrategia liderada por la Agencia de Desarrollo Local Adelí y apoyada por la Alcaldía de Itagüí, que busca posicionar la imagen positiva de la ciudad y visibilizar la industria y el comercio local. Gracias al trabajo de la Alcaldía y Adelí, los empresarios itagüiseños han participado en importantes ferias de moda y textiles como Colombia Moda y Colombia Text, además de consolidar al sector de la industria y el comercio del municipio como uno de los más importantes de Antioquia. En Itagüí se encuentra el centro comercial a cielo abierto más grande del país. El centro de la moda es un espacio de más de un kilómetro con más de 600 locales comerciales y cuatro grandes conglomerados, Zona Rosa, el supercentro de la moda, la torre y Platino. Todo esto es muestra de que Itagüí se pone de moda. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden visitarnos a través de las redes sociales y el sitio web de la Alcaldía, www.itagüí.co.co. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa institucional Itagüí ya cambió. Minuto a minuto en Itagüí se está viviendo el cambio. Entérate de todo lo que sucede en el municipio ingresando a nuestro sitio web www.itagüí.co.co. También encuéntranos en Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest y ahora en Instagram. Síguenos y únete a los miles de itagüiseños que nos visitan en nuestras redes sociales. Alcaldía de Itagüí, en Itagüí se vive mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!